Ya no me importa lo que puedas pensar Aunque lo diga con dos copas de más Me gusta esa forma que tienes que hacerte el duro conmigo Y a mí me gusta cuando quieres jugar Como te ríe baby al disimular Con esa loca forma que tienes que hacerte el duro Puedo estar contigo si te interesa Y haremos que esta noche sea dueña de los dos Yo seré tu hombre y tú mi princesa Para vivir una aventura no hace falta amor Por eso bebe, bebe de otra copita Bebe entre la entorita que esta ronda está apagada Y luego bebe, bebe de la boquita Bebe entre la entorita hasta que ya no quiere na' Y tú te dejas, yo seré la que maneja Y luego bebe entre la entorita que esta ronda está apagada Pero esa es la forma que tengo que hacerme la duda contigo Mejor te digo lo que estoy pensando Vamos al coche que está esperando Y nos iremos juntos a cualquier lugar Chúpate Hey 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 Yo te lo dije Dime si va conmigo Porque te juro que me está gustando Hey Dime si va conmigo Porque la noche nos está llenando Vamos mi amor que ahora ya estoy segura Quiero que saques de mí la locura, invítame esta noche, llévame a volar Y que este ritmo nos separa, nos fuimos desde España hasta la República Dominicana Dime locura, que este ritmo sube, y la cosa suda, suda, suda Bebe, bebe de la copita, bebe de la toquita, que esta ronda está parada Bebe, bebe de la boquita, bebe de la querita, ya que ya no quede nada